Un saludo cordial para la familia Augustua Gutiérrez, ahí en Oventeni, los cafetaleros y ganaderos también, acá uno de ellos, saludarles en este día tan especial, haciendo este gran video para los integrantes de este maravilloso pueblo de Oventeni, a todos los trabajadores perseverantes que luchan día a día para ser el ejemplo de su familia, el éxito de este pueblo maravilloso, como también ahí a mi padrino Miguel Castro, un saludo para él y a toda su familia, y a todos los ciudadanos de este maravilloso pueblo, como también al alcalde de este pueblo, un saludo para él que cada día para ir esforzándose, y también a los deportistas que los domingos ahí se esfuerzan demostrando su talento para que puedan distraerse los ciudadanos, y a todos los transportistas, los comerciantes, los estudiantes, los niños, los adultos, y espero que algún día se acuerden de este pueblo tan maravilloso que les vieron nacer, crecer y surgir como profesionales y ciudadanos. ¡Gracias!